Estimados estudiantes, les voy a explicar cómo usar este simulador, que sería como muy útil para que ustedes puedan ver cómo es que funciona el cruzar el río. El problema que nosotros... y cómo podríamos representar estos vectores y la velocidad. El problema que nosotros tenemos es que hay un nadador que tiene que cruzar un río. ¿Sí? Bueno, aquí, perdón, dice 80 centímetros, sería 80 metros. Bueno, ustedes la corrijan ahí. El río tiene un ancho de 80 metros y entonces un nadador nada a una velocidad de 1.75 metros sobre segundo al este y el río lo desplaza a una velocidad de 1.2 metros sobre segundos al sur. Quiere decir, aquí tenemos, o sea, este es lo del río, que son 1.2 metros sobre segundos al sur. Y tenemos aquí esta flecha, este vector representa la velocidad del nadador, que es de 1.5 metros sobre segundo. Y aquí sería 80 metros, perdón, aquí no serían centímetros. Esta situación que se presenta aquí yo la puedo representar con este simulador que tenemos aquí, que yo ahorita les paso la liga en los comentarios. Con este simulador nosotros podemos ver cómo representar eso. Aunque aquí es una moto, no es un nadador, pero de todas maneras podemos representarlo considerando que fuera como si fuera un nadador. Entonces yo aquí en el simulador yo le puedo mover a estos controles para poder representar esta situación. Por lo tanto, si este sería, este es el flujo del río, vamos a decir que este es el sur y acá el este. ¿Sí? Donde va, hacia donde va el nadador. Por lo tanto, yo aquí voy a poner la dirección para que vaya hacia el este, que serían los 90 grados aquí. Porque va a cruzar el río. Entonces aquí ya vamos a poner que este es el nadador y aquí son los 90. Se tiene que dirigir hasta acá para poder cruzar el río. Esta es la velocidad del río que va hacia el sur. Vamos a poner que este sería el sur. Entonces aquí estaríamos el este y acá el sur. Entonces esta es la velocidad del río. Entonces vamos a poner los valores que habíamos presentado. La del nadador es 1.2, que en este caso es la velocidad de la moto. Y la del río es 1.75, no, perdón. Es nada, el nadador es 1.75. Y el río es de 1.2 hacia el sur. Si se fijan, aquí nosotros tenemos las flechas que están representando esas velocidades. La de la moto, que es 1.75, va hacia acá. Está un poco pequeño. Déjenme ver si puedo hacer más grande la pantalla para que lo vean. Bueno, ya aquí se ve un poquito más. Es que le puse aquí el signo de más, pero... Voy a estar tratando de... Déjenme sacar el cursor. Bueno, no me deja. Pero aquí hay una flecha roja que punta hacia abajo, hacia la corriente, que sería hacia el sur. Y esta que sería la azul, que representa la velocidad del nadador. Entonces, ya aquí ya tengo... Aquí ya me calcula en automático la resultante. Yo había calculado la resultante de ese problema utilizando el eje ojebra. Y me había dado 2.12. También la había calculado utilizando el teorema de Pitágoras. Y igual también da 2.12. Entonces, si ustedes se fijan, aquí también en el simulador, tengo el resultado que es 2.12. Ya me da la resultante. Ahora, yo puedo hacer que se vaya al simulador. En el caso de acá son 80 centímetros, el ancho del río. En el caso de aquí, esta otra medida, vamos a poner aquí el simulador. Y cuando llegue a los 80 centímetros, perdón, a los 80 metros, me voy a detener, que sería... Le voy a poner pausa. Si se fijan aquí, sería este valor de X, que es la distancia que va recorriendo el nadador. Bueno, aquí el de la moto. Y vean cómo el río lo va arrastrando y lo va alejando a la orilla. Aunque se va acercando a la orilla, también lo va alejando. Voy a fijarme cuando llegue a los 80. Ah, miren, creo que el río... Ah, bueno, aquí el ancho es de 55 metros, el ancho de aquí del simulador. Creo que eso no se puede modificar. Bueno, entonces lo máximo que podemos llegar aquí es a los 55 metros. Quiero decir que cuando llega a los 55 metros, o sea que cruza el ancho del río, el tiempo que tarda en cruzarlo son 55 segundos, sí, y 2.2. O sea, aquí el problema tiene una diferente anchura en el río, pero podemos utilizar estos mismos datos para saber, por ejemplo, si fuera de 50 centímetros, pues se tardaría de 55.2 centímetros el rancho del río, se tardaría 55.2 segundos en recorrerlo. Entonces, esto, en esta simulación nos damos cuenta cómo están aquí las fuerzas. Voy a ver si se pudieran ver más grandes, pero no me dejan. Bueno, aquí se ven las dos fuerzas y la fuerza resultante, pero ya no la puedo ver. ¿Cómo podría aumentarle aquí? Aquí se ven las fuerzas una hacia acá, y esta es la resultante, la fuerza que está aquí. ¿Qué pasaría si yo le muevo, cambio la velocidad de la corriente, o cambio la dirección de la corriente? Por ejemplo, que la corriente fuera hacia el norte, estamos poniendo aquí, diciendo que este es el... O sea, no estamos tomando el eje de coordenadas tal y cual, sino que nos estamos adaptando aquí a la imagen, y estamos diciendo, imaginando que este sería el sur, este sería el norte, este el este, y este el oeste. O sea, estamos poniendo el eje coordenado como acostado, porque nos estamos adaptando a la simulación. Bien, entonces vamos a suponer que ahora esta velocidad total, esta resultante, en lugar de que el barco vaya en lugar de norte a sur, perdón, de a sureste, vaya a noreste, vaya hacia arriba. Entonces le voy a cambiar aquí la velocidad de la corriente, poniéndola negativa, o sea, voy a tener el mismo valor, pero la voy a poner negativa, para que ahora el vector resultante apunte hacia el norte. Quiere decir que ahora la corriente va a ir hacia el norte, no hacia el sur. Le voy a dar que inicie de nuevo, la regreso, y le voy a dar a iniciar, y ustedes vean como ahora la corriente arrastra a la moto hacia este lado, hacia el norte, y cómo va cruzando, si se fijan, en la misma velocidad. ¿Sí? O sea, teniendo la misma velocidad podemos lograr que este, el barco, o un nadador, si fuera un nadador, pueda cruzar también el río en el mismo tiempo. ¿Qué sucede si yo bajo la velocidad de la moto? Si se fijan, aquí la velocidad de la corriente es mayor, es menor, que la velocidad de la moto. ¿Qué pasa si yo la bajo a una velocidad menor? Primero, a una velocidad igual. La voy a poner a una velocidad igual, que es de 1.2, y la voy a ver en el simulador y vamos a ver qué pasa. Sí, aquí la velocidad es de 1.2, y la de la corriente es de 1.2 también. Vemos que está avanzando, y bueno, el tiempo también está cambiando con respecto al tiempo anterior. Aquí se tarda un poquito más, pero sí le permite avanzar, se fijan, no se detiene, le permite avanzar y le permite cruzar el río, aun cuando tengamos una velocidad igual. Ahora, si tenemos una velocidad menor, vamos a ver qué ocurre. ¿Sí? Veamos. Sigue avanzando. Sigue avanzando, pero el tiempo pues se va haciendo cada vez mayor, ¿verdad? Se lleva más tiempo. Y la velocidad resultante, pues aquí también cambió porque estamos cambiando el tiempo. Aquí ya nos tardamos mucho más tiempo. Si la velocidad bajara, entonces siempre, si la velocidad baja, sí logro cruzar, pero el tiempo va aumentando, ¿verdad? y también la fuerza resultante pues va variando. La fuerza resultante que teníamos nosotros era de 2.12. Ahorita es menor y el tiempo también va aumentando. Así lleva mucho más tiempo. Al final, lo cruza, pero se lleva mucho menos tiempo. Solamente que fuera aquí cero ¿Qué pasa si es cero? Si no tiene velocidad, pues ahí el río lo arrastra, lo va arrastrando indefinidamente sin que le permita avanzar nada, ¿verdad? Porque la velocidad es cero. Esto nos ayuda a como ir entendiendo cómo afecta esto de los vectores. Si le pongo aquí 1.2 no era 1.75 que era la velocidad que teníamos anteriormente. Entonces, tenemos la misma resultante que es lo que tenemos y tenemos también el mismo el mismo tiempo que habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una gráfica donde lo único que cambia en este caso, por ejemplo, yo tengo que la velocidad es la misma resultante y lo único que va a cambiar es la dirección hacia el norte. ¿Entonces qué es lo que sucede cuando tengo esta situación? ¿Sí? O sea, cuando tenía la situación contraria, tenía aquí la situación contraria, yo tenía que este era positivo, entonces la velocidad era hacia el sur. ¿Verdad? si lo... Tengo el mismo vector pero ahora la resultante está hacia acá pero mide 2.12 y al darle a avanzar se tarda cierto tiempo. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Se tardaba ahí 55 segundos para cruzar todo y eran 55... o sea, digamos que el ancho del río aquí mide 55.2 Ahora, ¿qué sucede si ahora yo le cambio la dirección de la corriente hacia el norte? Entonces, en automático cambia la función hacia el noroeste ¿Sí? Y entonces ahora la corriente del río iría hacia el norte. Entonces ahora la persona va empujada hacia arriba pero la resultante seguiría siendo 2.12 o sea, no cambio ningún valor ni la resultante ni el tiempo solamente cambio la dirección del río hacia el norte. entonces ¿cuál sería la condición para que pudiera cruzar? Si se fijan es exactamente la misma. Tengo la misma resultante todo es igual solamente va a cambiar ni siquiera el tiempo también va a durar el mismo solamente lo que cambia es la dirección lo que es el ángulo o el sentido de la del vector final o el vector total pero no varía absolutamente nada ¿sí? Entonces aquí consideren esta parte para lo que nos pregunta si la velocidad del nadador fuera como la siguiente figura ¿en qué dirección debe ir el nadador para contrarrestar la velocidad del río y no ser desviado y llegar justo a la orilla opuesta? ¿sí? para no ser desviado y llegar justo a la orilla opuesta Muy bien entonces espero que les ayude este para sacar ustedes sus deducciones con este el simulador que les ayude a poderla sacar Igual ustedes aquí pueden ir agregando variando datos para que vean cómo va